Los usuarios del Centro de Mayores Virgen de Monserrate dan la bienvenida a la primavera con el primer Bando de la Huerta de la Vega Baja. Se trata de una actividad que pretende transmitir y compartir con las nuevas generaciones información sobre conocimientos y tradiciones que son las raíces de la sociedad oriolana y que es de vital importancia que no se pierdan. El Bando de la Huerta de la Vega Baja en Orihuela es una fiesta más que servirá para dar la bienvenida a la primavera. Bienvenida a una fiesta nueva, a una fiesta más. Ese Bando de la Vega Baja, como lo han llamado, el Bando de la Huerta de Orihuela para dar la bienvenida a la primavera. Y yo creo que este Bando de la Huerta de Orihuela es una buena idea que seguro que va a calar. Bueno, él ha dicho que tenía el corazón partido, pero yo confío en que lo tenga partido, pero decantado, decantado marihuela, decantado marihuela. La verdad es que es una suerte. Vemos que las personas mayores cada vez son más jóvenes, cada vez son más jóvenes y tienen más ilusión y más ganas de pasarlo bien. Y todo eso es muy importante, es muy importante porque todo eso contribuye a tener una mejor salud, a tener una vida más saludable, beneficia a todas las familias. Y al mismo tiempo, pues con este tipo de actividades se transmite también experiencias, se transmite información, se comparte con las nuevas generaciones una serie de informaciones, de experiencias, como decía, de conocimiento, que es muy importante que no se pierda, que es muy importante, que eso es lo que da consistencia a las sociedades y todo eso son las raíces de nuestra sociedad. Los mayores han decidido ponerle este toque de color a la primavera con la celebración de esta fiesta en la que se va a poder disfrutar de las cosas de antes, de la huerta, de las tradiciones y hasta de la forma de hablar de antaño y tan de la Vega Baja. Vamos a agradecer todo este trabajo para que podamos disfrutar de las cosas de antes, de la huerta de antes, de cómo se hablaba antes, porque creo que también va a haber una representación teatral donde vamos a poder disfrutar de todas esas formas de expresarse, tan de aquí de la Vega Baja. El acto contará con música y baile, recital de poesía y canciones, degustación gastronómica y otras actividades. Servirá para reivindicar y rememorar las tradiciones de otra época. Hace unos días las chicas, las monitoras dijeron oye, ¿qué hemos pensado, la dirección y nosotras, que vamos a realizar aquí un mando de la huerta? ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera aportar algo a este acto? En fin, ellos se les ocurrió levantar la mano para preguntar una cosa y me dijeron no, adjudicado, te ha tocado venir y presentar el acto. Entonces, para mí es una gran alegría porque, en fin, tiene uno el corazón partido. Vivió en las Norias, con el límite de Murcia, ha sentido un poco lo que es la huerta y ahora, al cabo de muchos años, pues tiene uno la oportunidad de reivindicar y decir cosas de entonces. Entonces, por eso estoy aquí, un poco disfrazado, no es lo mío, pero contentísimo de colaborar con este acto y con todo lo que sea para Orihuela. Gracias. 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 Gracias.